¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Tengo aquí ya preparadita la piñatita para abrir estas dos piñatas que nos faltan. Quiero primero de todo pediros disculpas porque como estoy aquí de viaje, los últimos vídeos no han sido de la mejor calidad que sí me ha faltado por poner el audio bien y cosas así. Los hago rápido, pero bueno, cosas que pasan. Me ha dado 4.460 monedas, ya veis que me siguen dando llaves porque está grabado antes de la actualización del día 14. Creo que esto lo vais a ver el día 15 y claro, al final pasan este tipo de cositas. Dos tiquecitos nos han dado, así que vamos a jugar las dos partiditas. Tengo ya el próximo vídeo también pendiente. Como estoy de vacaciones, pues grabo lo que puedo, cuando puedo. Y no sé si la actualización la podré grabar en el momento justo. Vamos a empezar con Mercader. Vale, voy a empezar así, mierda para este. Vale, cogemos esto y nos volvemos. Vamos a coger ya otro personaje, vamos a coger el matón. Por la cantidad de vida que tiene, aparte golpea bien. Vale, vamos a coger otro matoncito. Turbos por un tubo. Me interesa tener bastantes turbos, gastando turbos, cogiendo turbos. No mola nada que venga ese a quitarme mis turbos. Mira, pude haber, por fusionarlo lo cogí, eh. Bien, aquí este, no cogí esas dos monedas. Vale, y vamos a coger otro matoncito. Tenemos aquí que coger esto. Vale, ya que estamos, cogemos esto. Vale, este nos lo podemos llevar por delante, yo creo. ¿Verdad? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Me lo llevo por delante o no? Sí, me lo llevo. Otro cofrecito gratis. Y nos vamos a llevar otro matón fusionado. Que golpea más. Y nos vamos a llevar una penny. Y ya no tengo turbos, eh. Nita. Vamos a ir yendo dirección a... Vamos a abrir otro más. Un mortis nos viene bien. He abierto una llave normal. Y... Y... Vamos aquí a coger esa X, que nos vendrá bastante bien. La verdad es que en los regalos de Penny podían añadir turbos... Molonguis. No, ha sido un gran regalo, eh, Penny. Vamos a matar a estos, que nos viene bien. Y una monedita más para abrir otro cofre. Vamos a coger esto y vamos como antes, eh. Creo que está aquí en el centro. Mira, tenemos aquí que matar a un baby dragon. Pues mira, aquí lo tenemos. Una suelta a esto. Un turbito. Y... ¿Qué me da aquí? ¡Uh! Todo gemas. Me viene de locos. Salimos corriendo de aquí. Y a ver qué cogemos. Vamos a coger, pues, otra Penny. Venga. Por fusionar. Y vamos a abrir otro cofrecito. Otro mortis. Aunque un médico no hubiese estado nada mal. La verdad. Cogemos esto. Vamos a coger a Max. Ahí estamos. Cogemos, cogemos. Que nos sale. Nos ha salido llave, eh. Cogemos esto de aquí. Fusionamos. Y cogemos estas gemitas. Estos nos va a dar un médico. Más gemitas. 228. Me saca demasiadas el... El segundo. No, tío. ¿Cómo? 6. No. Coge esto. Cuarto. Tercero otra vez. Bien. Uf. Pensé que peguía ese tercer puesto. De mala manera. Me ha pillado uno con la megamada. Un escopetazo. Y me ha fulminado aquí, eh. La verdad. Pero bueno. Cuarto... Cuatro trofeitos. Nos vienen muy bien. Común. A ver qué nos sale. Vale. Cuatro grex. Cogemos la recompensa de aquí. Y hay que ir a por golem del exil. Todavía quedan dos días. Mira. Dos días. Estamos a domingo. Pensé que terminaba a golpe de domingo. Vamos a jugar otra partidita. Y abrimos la última piñeta. Vamos a ver qué nos sale. Amigos. Golem del exil aquí. No. Así que... Pues... Un objetivo menos. Vale. Voy a empezar con... No. Era con Bo. Era con Bo. Que son bicharracos, tío. Muy mal por mi parte. Y... Rey Bárbaro. Por supuesto. Aún encima hace buen de tanque. Aquí. Me encantaría Mortis. Pero... Vamos a coger el mantapuerco. Por eso de... De la movilidad. Que siempre digo. Que es recomendable. Vale. Vamos a ver si fusionamos a este. Este... Tiene bombita. Y... A ver, montapuerco. No mueras, ¿eh? Me cago en la mar. Siempre nos pasa igual con el monta. Vamos a coger mercader. Que... Necesitamos gemas. Y aún encima nos cura. Pues nos viene muy bien. Dame esa monedita. Y no me hagas cosas raras, tío. Al final nos golpea. Vamos a coger mercader. Porque veo que nos puede curar. Así que genial. Ahí estamos. Conseguimos aquí otro par de moneditas. Y fusionamos a Colt. Este. Este, ¿qué hace? Me hubiese gustado ir a por él, ¿eh? Pero no he querido... Teniendo la squad que tengo, está bien como estoy. Mierda. Me golpean ahí. Montapuerco no mueras. Ya nos cura el mercader. Así que genial. Vamos a abrir otro cofrecito. Cuando ya queden pocos segundos. Para los dos minutos. Ya se ponen. Vale, genial. A ver si nos toca otro monta para llegar a fusionarlo. Montapuerco. Justo lo que os estaba comentando. Genial. Vale. Vamos allá. Cogemos estas moneditas. Que nos suelten gemas. Tenemos aquí para abrir cofrecito. Otro montapuerco. Lo fusionamos. Abrimos esto. Y otro por aquí. Que nos vamos a llevar... Pues al médico. Venga. Aunque tenemos... Tenía que haber cogido yo creo que a Anita. Hubiese sido más rentable para mi squad. Porque como ya tengo el mercader que nos va curando. Ahí estamos. Gemitas. Y mercader ya complicado que me salga. ¿No? Para llegar a fusionarlo. Voy a coger a Anita. No estamos mal del todo. La verdad. Pero estamos cuartos. Hubiese gustado estar algo más. Por si viene alguien. Prefiero tener la furia. Y nos vamos a llevar a Penny. Vamos a ir yendo a por... La X. Pero es que aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a ir. Vale. Cogemos... A la culandera. Vamos aquí. A por la X. ¿Dónde está la X? Mira. Tenemos esto aquí. Hubo muchas gemitas. Pero no nos sirve para llegar a un tercer puesto. Por 60. Tenía aquí abajo más. Pero bueno. No está nada. Pero aquí nada de mal. Vale, vale, vale. Por 60 hay 5 gemas. No ha podido quedar en el terceros. Vale. Yo creo que sigo en el top 1000 de España. A falta de bastantes días. Pero bueno. Vamos a ver. 1721 copas. 930 de España. Nada mal. A ver el 900. El 900. Está a 40 y tantas. Mira. Tengo todo esto por abrir. En el siguiente vídeo. Lo abro en el siguiente vídeo. Vamos a abrir ahora las piñatitas. Mega de Shelly. Del primo. De la gallina dragón. 7500 de oro. Está muy bien. 4 llavecitas. 23 martillos. Un tiquecito más. Y un dadito. Vale, chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a abrir esto. Esto sí lo puedo abrir. Y abro el resto en el siguiente vídeo. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.